¡Suscríbete al canal! No te amaras a tu amor a su alma, en la que se suene eso que me guía, una aleja no pasaba de sonar, no pasaban a sus años de vida, no le suene esa de sonar. Yo era campeón, porque mi mamá es el soportador, así yo, la cadena, la gente, el baño, porque yo, porque yo, siempre voy a encontrarlo, aleluya, que la gente, el baño,